De inmediato hablamos de lo ocurrido en Cibaté, Cundinamarca. La denuncia que hace un policía a un patrullero quien afirma que al parecer fue abusado sexualmente por uno de sus superiores. Vean ustedes mismos lo ocurrido en las últimas horas en este punto de Cundinamarca. Escándalo en la policía. Un uniformado denuncia que fue abusado sexualmente por uno de sus superiores. El hecho ocurrió el pasado fin de semana y cuando dos patrulleros que están en curso de ascenso salieron de permiso y departieron en un local comercial del municipio de Cibaté, en Cundinamarca. Dice la investigación que a la una de la mañana y cuando iban rumbo a su vivienda en el barrio Santa Isabel, en Cibaté, se encontraron con un grupo de subintendentes que están estudiando en la misma escuela. Uno de los patrulleros se quedó con ellos consumiendo licor. Al parecer, en medio de su estado, uno o tal vez varios de los subintendentes lo llevaron a que descansara. Fue allí donde, según esa investigación, el policía fue abusado sexualmente. Al siguiente día, el presunto agredido no pudo contar nada de lo que ocurrió porque su esposa llegó desde otra ciudad a visitarlo. Pero tan pronto se marchó, el policía dio aviso a los entes de control de la institución. El uniformado fue valorado por el Grupo de Sanidad de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada y remitido para la atención en el Hospital Central de la Policía en Bogotá. Ahora la investigación judicial está a cargo de la Sijín y la Sipol de Cundinamarca, quienes determinarán responsabilidades y determinarán qué fue lo que ocurrió con los policías en Cibaté. ¡Gracias! ¡Gracias!